No hay rincón en esta casa, que no te haga regresar cada gramo de memoria. Y la casa es una arena, fui a tus playas por el día, y allí me quedé tres años, fui lamiendo tus heridas, fuiste dándome un remanso. A la sombra de tu luna, se aconó mi corazón. Se borraron mis arrugas, mi casa se iluminó. Terminaron más canciones, que las que yo merecía. Separó el reloj de arena, mil noventa y cinco días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!